En este momento nos encontramos en la Institución Educativa Agrícola de Campo Alegre. Los maestros y maestras de las dos instituciones, Eleazar Libreo Salamanca y Agrícola de Campo Alegre. Estamos llevando a cabo en el día de hoy una semana lúdico, recreativa y cultural. Los maestros en todo el Valle del Cauca, esto con el fin principal de que dadas las circunstancias que se han venido presentando dos años atrás con lo de la pandemia y con todos los trastornos de tipo saludable que hay, hemos escogido esta semana del 11 al 15 de octubre para que los maestros estemos en un sano esparcimiento, compartiendo, disfrutando de una semana cultural y deportiva con el fin de ayudar a la salud mental de nosotros los maestros y por supuesto de nuestras familias.